Kaley Cuoco termina en el hospital en plena luna de miel. Foto, Instagram Kaley Cuoco, quien se casó el fin de semana pasado con Carl Cook se vio obligada a pasar su luna de miel en un lugar bastante extraño, sí, un hospital. El jueves, la actriz debió ser sometida a una cirugía de hombro, la noticia la dio a conocer la misma Cuoco a través de su cuenta de Instagram, en la que compartió una foto en donde se... ...le observaba acostada en una cama de hospital mientras su flamante esposo sonreía a la cámara, cuando tu luna de miel se convierte en una cirugía de hombro y tu marido se ve igual de feliz. En el camino hacia la recuperación, escribió junto a la imagen. Gracias por todo el amor y apoyo, conociendo a Carl, estoy seguro de que publicará toneladas de gemas hilarantes, gracias a Dios que mi color de cabello es el adecuado, bromeó la actriz. Lee también, el lío en el que se metió el hijo mayor de Lady Di por violar protocolo realista es la primera vez que Cuoco menciona su cirugía de hombro en las redes sociales y aún se desconocen las circunstancias que rodearon su hospitalización. Su esposo, tal como ella adelantó, fue compartiendo luego varias postales del posoperatorio, algunas poco felices. En una de ellas puede verse a la actriz de The Big Bang Theory llorando y con los labios fruncidos en una mueca que denota dolor. Todos tienen su propia versión del resplandor de estar recién casado, bueno, la tuya es memorable, escribió. Posteriormente colocó un video también en Instagram en el que puede escucharse a Cuoco roncar durante un viaje en auto, una vez que le dieron de alta. Roncas como una morsa angustiada, te amo mucho, pero guau, expresó, que Lee Cuoco Carl Cook Luna de Miel termina en el hospital fractura hombro boda actriz. ¡Gracias!